Mi Copa Napo, especialmente para esta canción, con mucho gusto, al Copa Pintor y toda la gente, a mi Copa Juanito No es cierto, esa no era compadre, ¿ah no? Esa no era, pero échala mejor, no le haces que no era, échala Ay, quieres tener sexo conmigo, ¿por qué no haces así? Soy virgen eso, te va a regañar tu mami, güey, te puedo demandar, soy virgen mejor de nada ¿Qué pasó? Puedes decirle, agradecido con el de arriba, pero el de más arriba, con el todopoderoso de yo, mi soncio, mi buena vida Agradecido con el de arriba, el de más arriba, con el todopoderoso de yo, mi soncio, mi buena vida ¿Qué pasó? Puedes decirle, agradecido con el de arriba, el de más arriba, con el todopoderoso de yo, mi soncio, mi buena vida Puedes decirle, agradecido con el de abajo, el de más arriba, con el de arriba, con la madre, con el de abajo, mi soncio, 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 mi soncio Pero con fuerza Y mi conseja te regalo Y también puedo decirme que hay un momento Si me toca por el mañana Si me toca por el mañana Seré contento Agradecido con el de arriba El de más arriba Como todo poderoso He dicho mi socio y mi buen amigo No se cuide la pobreza Esa no es niña niña Hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tiene muchos vientos Y luego se le cansan Hay un alanjero Tiene ser un culo debido Y mi hijos se ganan de reír Y me lloré Y también puedo decirme que hay un momento Si me toca por el mañana Si me toca por el mañana Viene contento Y siguen Y se abren las puertas del pinche infierno Ya Aquí se abre Y a todo lo que Se abren las puertas del infierno La audición para salir para adentro Aquí se te estaba ya esperando Y la mirada me estaba echando Aunque se miraba muy buen ambiente Y a la cerveza tequila fuerte Había mucha gente desconocida Y eso sería todo lo que ofrecía Desde poco a poco fui reaccionando Y me empezó a ser todo muy extraño Y me empezó a sentir bien desesperado Y me gustó una bestia aldeana Yo me despertó muy tembloroso Un sueño que casi me lleva al pozo Y me levanté derechito al baño Y me hubiera despejado de pancrado Y ya tenía tres días de la loquera Por eso la muerte casi me lleva Y ya tenía tres días de la loquera